El EQ911 empezó curso de capacitación para líderes barriales. Proyecto Salesiano de Santo Domingo entregó más de 400 kits escolares. Empezaron oficialmente las festividades de las bodas de oro de cantonización de Santo Domingo. Integrantes del Movimiento Nacional de Trabajadores se reunieron para socializar reformas de ley y retorno de los capitales de paraísos fiscales. En el plano internacional, Trump anticipa decisión rápida sobre el nuevo director del FBI. Esto y más a continuación en El Informativo. Muy buenos días de Dios, señoras y señores. Bienvenidos a esta primera emisión de El Informativo a través de Majestad TV, el canal oficial de la elección de reina en las bodas de oro de Santo Domingo. Ya fue confirmado esta situación. Debemos indicarles que para hoy tenemos varios invitados. Pero antes, desearles el mayor de los éxitos en la jornada de este día cuando estamos empezando la semana. Señores, hay que ponerle todas las ganas para hacer las cosas bien. Todo el optimismo, ¿no? Que estamos empezando recién la semana, que ni sé qué. Oiga, cuando usted labora, cuando está realizando una actividad, más aún, si esa actividad es del agrado de usted, le gusta realizar esa actividad, es cuando usted se siente más feliz. De manera que vamos adelante con la jornada de este día que la estamos empezando acá en Majestad TV. El ingeniero Mario Maldonado, director distrital del M-TOP, M-TOP quiere decir Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estará con nosotros para hablarnos acerca de la campaña de educación vial, que conjuntamente con otras entidades, como por ejemplo la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Agencia Nacional de Tránsito, están llevando adelante. Estará con nosotros Fernando Ortiz, presidente provincial de Transporte Pesado. No podemos obviar este tema porque todavía sigue el asunto sobre el tapete, el asunto del peaje. Queremos saber cuál es la reacción de los transportistas, una vez que ya al fin de semana anterior, hubo una resolución por parte de los señores perfectos, en el sentido de que solamente se va a cobrar dos dólares por peaje en el tramo desde Santo Domingo hasta Aloha, pero eso empezará desde el 17 a ponerse en vigencia. Queremos saber cuál es el criterio de los señores transportistas que han estado monitoreando esas conversaciones en los últimos días. Estará con nosotros Bayron Rengifo, promotor deportivo comunitario, para hablarnos acerca del Campeonato Nacional de Patinetas por las Festividades. Esto y más en lo que tiene que ver a las... Ah, estará con nosotros también Jorge Lugueña, nos confirmaron a última hora desde el Departamento de Comunicación del GAS Municipal, estará con nosotros el asesor del señor alcalde, el licenciado Jorge Lugueña, para hablarnos acerca de las festividades del aniversario de las bodas de oro de cantonización. Atentos entonces a los detalles con relación a los eventos que están previstos en los próximos días con motivo de las fiestas. Y les recordamos que Majestad TV ha sido el canal escogido para ser el canal oficial de las festividades y más que nada de la elección de reina. Ya en ocasiones anteriores, este canal ha tenido esa responsabilidad. Hoy la asumimos nuevamente. Vamos inmediato a revisar cuál es el pronóstico del clima para este día lunes, empezando la semana. Pronóstico del clima, mucha atención, hoy lunes 15 de mayo del 2017, a mitad de mes. Tendremos una temperatura promedio de 27 grados, el cielo estará nublado, habrá una humedad del 75%. La humedad también es promedio, puede ser menos, puede ser mayor. Repetimos, temperatura promedio 27 grados, puede ser el comportamiento en cuanto a la temperatura durante este día lunes al inicio de semana. El cielo, por cierto, estará nublado, que es característica de la temporada invernal y habrá una humedad del 75%. Esta es entonces la predicción climática para este día. Vamos a materia periodística. Mediante un acto colorido y lleno de emotividad, realizado el viernes último, a horas de la noche, en el Gran Hotel Santo Domingo, se inició oficialmente el festejo de los 50 años de cantonización de Santo Domingo. Bodas de oro que empezaron a celebrarse por todo lo alto. Con acto especial al que asistieron las principales autoridades del cantón y la provincia, así como de cantones vecinos, se realizó la presentación oficial de las fiestas por los 50 años de cantonización de Santo Domingo, bodas de oro que se vienen preparando desde el 4 de julio del año anterior. El acto se realizó el viernes último, en horas de la noche, en las instalaciones del Gran Hotel Santo Domingo, lugar que exhibió sus mejores galas para recibir a los asistentes. Como no podía ser de otra manera, el alcalde en su intervención resaltó el significado de la celebración, rememorando la historia del cantón en los últimos 50 años. Hace 50 años y más, esta tierra ya mostraba los primeros pasos del Colón, que alopante de todos los rincones de la patria, marcaban su territorio haciendo gala de un residente nado. Según las autoridades y los responsables de la festividad que intervinieron durante el programa, esta fiesta será diferente por la serie de eventos que en lo cultural, social, artístico y deportivo está previsto. La elección de la nueva soberana será uno de los atractivos importantes, cuyas candidatas en un número de 10 tuvieron la oportunidad de mostrar sus atributos durante el acto que se llenó de colorido y emotividad cuando avanzaron sobre la pasarela, recibiendo los aplausos del público. Hola, soy María José Sarmiento Ordóñez y represento Almacenes Estuardo Sánchez. Mi nombre es Lucía del Cisne Luzuriaga Ceballos y represento al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Hola, amigos de Majestad TV, soy Andrea Marisol Zambrano Nieto. Cuento con 21 años de edad y represento a la Cámara de Transporte Pesado de Santo Domingo. Hola, amigos de Majestad, les saluda Evelyn Estefanía Celialava. Tengo 22 años y represento al Sindicato de Choferes. Les deseo unas felices fiestas y ¡Viva Santo Domingo! Hola, mis queridos amigos, soy Estefani Sánchez, tengo 18 años y represento a Asogan. Hola, amigos, soy Lisette Quiroz, tengo 19 años y represento a los Criaderos La Perla y La Fortaleza. Hola, queridos amigos, soy Camila Valencia y represento a Relev S.A. Buenas noches, soy Valeria Zambrano, tengo 22 años y represento a la Cooperativa YEP. Muy buenas noches, soy Renata López, tengo 21 años y tengo el honor de representar al Batallón de Ingenieros Número 67 Montúfar. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Emily Michelle Ruales Ruiz, tengo 22 años y represento muy orgullosa a la Policía Nacional. Un beso inmenso para todos los televidentes de Majestad Televisión. María Elisa Jara, ex Reina de Santo Domingo, actual concejal y delegada por el alcalde, para coordinar la elección de Reina de Santo Domingo, conversó con nuestro equipo periodístico sobre los detalles del evento que se realiza tradicionalmente en cada fiesta y que el año anterior, por razones que son de dominio público, no se pudo realizar. Siempre cuidando el tema de que las candidatas se sientan cómodas, que disfruten cada momento que realizan. Estamos mirando también y para garantizar no solo la confianza de nuestras candidatas, sino también garantizar la confianza de los padres de familia, que obviamente han decidido que sus hijas formen parte de esta organización. Y eso también hay que salvaguardar esa confianza con ellos. En el acto que se vistió con ambiente de fiesta, también fue presentada una de las canciones finalistas para escoger el tema musical de las bodas de oro de Santo Domingo, tema que resalta las características y virtudes del cantón que nació hace 50 años. Ciudad bonita, ciudad hermosa, del río Tuachi muy generosa. Ciudad bonita, ciudad hermosa, del río Tuachi muy generosa. En todo caso, con este evento empezaron de manera oficial las festividades del 50º aniversario de cantonización, siendo Majestad TV escogido como el canal oficial de la elección de reina en las fiestas por las bodas de oro de Santo Domingo. Con imágenes de Andy Cajamarca, Osvaldo Garzón, El Informativo. Ahí estaba la nota entonces y también la presencia de las hermosas candidatas que están terciando en la elección de reina en las bodas de oro de cantonización de Santo Domingo. Vamos con más noticias. El proyecto Salesiano hizo la entrega de más de 400 kits escolares a igual número de niños de escasos recursos económicos que pertenecen al registro de niños trabajadores de la calle. El acto se desarrolló en las instalaciones del proyecto el sábado último en horas de la mañana. Numerosos niños que pertenecen al proyecto Salesiano en Santo Domingo junto a los padres de familia se dieron cita al acto desarrollado en las instalaciones del proyecto en la cooperativa Víctor Manuel López el sábado en horas de la mañana para recibir kits escolares donados por la institución. El director padre José Ruiz explicó el alcance de la labor que vienen realizando. Tiene la entrega de los kits escolares a los muchachos, niños, niñas que empiezan ya las clases de aquí. El proyecto les da un kit escolar con todo lo que es los útiles y la mochila. Es para animar, apoyar la educación de los niños, ya que muchas de las familias son de situaciones económicas bastante difíciles, pobres. Entonces la fundación por medio de la Universidad Politécnica Salesiana y Cross International apoya con la mochila escolar. Según Ruiz, desde hace 20 años el proyecto Salesiano beneficia a menores trabajadores de la calle en Santo Domingo. señala que de esta manera a través de esta y otras actividades se les está ayudando para que estos menores enrumben su vida de la mejor manera, logrando que a futuro sean ciudadanos de bien. La una es la parte educativa con la entrega hoy de los kits escolares. Luego hay educadores en cuatro centros, cuatro instancias, que les acompaña visitándolos en las instituciones educativas donde estudian ellos. Y luego también el acompañamiento y seguimiento familiar. Entonces la educación en la escuela, en la familia y diferentes actividades también lúdicas, deportivas, artísticas, culturales que se van organizando en diferentes momentos del año. Mientras tanto el vicario de la diócesis de Santo Domingo, Padre Galo Rovalino, que asistió como invitado a la entrega de los kits escolares, resaltó la labor en el campo social, educativo y religioso que realiza el proyecto salesiano desde hace varios años en el cantón. Formándoles, educándoles para que sean buenos ciudadanos y buenos cristianos, de eso se trata. Y creo que donde ellos ponen su semilla hay una gran cosecha de buenos hombres y mujeres que terminan siendo un aporte para la sociedad. Entonces nosotros estamos felices de que por lo menos ojalá los salesianos tuvieran más presencia de nuestro adiós, ojalá pudieran tener una obra más grande donde tengamos sacerdotes tiempo completo. Pero estamos contentos de que por lo menos tengamos esta obra que beneficia, como hemos escuchado, a más de 400 niños y a sus familias porque es un trabajo integral. Lo cierto es que mientras hayan más instituciones como el proyecto salesiano, apoyando a niños de escasos recursos económicos que se ven obligados a salir a la calle a trabajar, estaremos ayudando a solucionar un problema que no se corrige con leyes, sino con fuentes de trabajo. Con imágenes de Olga Muñoz, Osvaldo Garzón, El Informativo. Felicitaciones a la gente del proyecto salesiano. Desde hace 20 años y más acá en Santo Domingo, vienen realizando una importante labor, trabajando con los niños de la calle para que estos realicen actividades positivas y ayudándoles en todo lo que sea necesario, como esto, por ejemplo, de entregarles kits escolares. Esto implica la entrega de una mochila, la entrega de los útiles que ellos necesitan para el periodo escolar. Además, estos son niños que están registrados en el proyecto salesiano en un número mayor a 400 y que regularmente realizan diferente tipo de actividades, actividades sociales, culturales, deportivas. Bien por aquello. El EQ911 empezó curso de capacitación para líderes barriales acerca de los servicios que presta. El mismo lo dictan instructores de los diferentes organismos de seguridad que lo integran. Dirigentes barriales asisten los fines de semana a la capacitación organizada por el Centro Operativo de Seguridad Ciudadana EQ911 de Santo Domingo de Los Ángeles. En la sala de capacitación de esta entidad, dirigentes de diferentes barrios y cooperativas recibían orientación sobre temas de tránsito y otros. El jefe operativo del EQ911, ingeniero Cristian Macías, fue el encargado de darles la bienvenida al curso. Ustedes van a adquirir herramientas, conocimientos que les va a proporcionar ayuda para poder estar ustedes ahí y así facilitar la atención de la emergencia por parte de las instituciones que ustedes reporten al EQ911. Para mí, como les digo, es muy placentero tenerlos aquí. Ustedes van a escuchar más adelante muchas anécdotas de situaciones donde ciudadanos comunes como nosotros se han convertido en héroes, donde un taxista se convierte en partero, donde personas desconocidas han traído a la vida un bebé. Uno de los instructores, perteneciente a la Comisión de Tránsito del Ecuador, explicó sobre los alcances del tema abordado al inicio del curso con los asistentes, resaltando la importancia de que los dirigentes conozcan sobre las leyes de tránsito y transmitan esos conocimientos a los habitantes de su sector. Tratar de coordinar internamente dentro de ellos para así poder alcanzar, llegar más hacia las comodidades, tratar de intercambiar conocimientos, educarles en lo que es educación vial y así tratar de evitar accidentes o desgracias mayores. De su parte, los dirigentes dijeron valorar los conocimientos que adquirirán en el curso, mostrándose agradecidos por los representantes del ECU 911 en la provincia, por la iniciativa de realizar la capacitación con instructores de los distintos organismos de seguridad ciudadana que integran el ECU. Felicitarle al ECU 911 por habernos invitado a todos los líderes de todas las comunidades a participar en estas charlas de auxilio, que es muy importante. Aprender algo de lo que es vialidad, que eso tanta falta nos hace como ciudadanos, porque como ciudadanos también nosotros tenemos que aprender y las, como se puede decir, las leyes de tránsito, porque así nosotros también podemos ayudar a los transportistas y nosotros como peatones también, con suerte, educarnos un poco más sobre lo que es vialidad. Que el curso está muy bien, o sea, como para capacitarnos, y a la vez nosotros también capacitar a nuestros hijos desde nuestros hogares y en sí a la comunidad. ¿Ya los vecinos también? Claro, a la comunidad, sí. A criterio de los responsables del ECU 911, los dirigentes asistentes al curso tienen la consigna de replicar esos conocimientos en los integrantes de su respectiva organización, ya que todos debemos estar preparados para una eventualidad. Con imágenes de Holger Muñoz, Osvaldo Garzón, El Informativo. Nos corresponde de inmediato revisar la primera plana de los rotativos que circulan acá en Santo Domingo. Diario Centro, accidente, una persona quemada de gravedad tras choque de motos. Apareció muerto un hombre de aproximadamente 27 años de edad, fue hallado sin vida en la vía a El Poste. El titular respecto de los hechos suscitados el último fin de semana acá en Santo Domingo. Vamos con la contraportada. Mucha locura. Barcelona venció a Independiente con goles del Quito y el Loco Alves. El fin sigue líder del torneo. Son los titulares que aparecen en Diario Centro, que circula acá en Santo Domingo, edición de este día lunes, empezando la semana. Vamos a una breve pausa para comerciales y luego retornamos ya con el segmento diario. Gracias a quienes están conectados con nosotros a través de la señal de Majestad TV, canal oficial de la elección de reina de las bodas de oro de cantonización de Santo Domingo. Vamos a empezar el segmento diálogo. Hoy está con nosotros el ingeniero Mario Maldonado. Él es director distrital del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este organismo, este ministerio, conjuntamente con otras entidades, como la ANT, igualmente la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Empresa Pública Municipal de Transporte y otras instituciones, la semana anterior realizaron una campaña de educación vial. ¿Cuál fue el resultado de esa actividad emprendida? Vamos a conocer de inmediato. Buenos días. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días. Un saludo cordial del señor ministro de Transporte y Obras Públicas, ingeniero Boris Córdoba, en el mío propio como director distrital. Así es, por octavo año consecutivo en el Ecuador, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha llevado a efecto la Semana de Seguridad Vial. Como es de octavo año, se le ha llamado octava semana de seguridad vial. Esa fue una campaña a nivel nacional. A nivel nacional. En todas las provincias del Ecuador se activó varias actividades que tuvieron con, de alguna manera, la sensibilización, la concientización de conductores, peatones, con varias actividades. Iniciamos el domingo 7 de mayo, que se efectuó un ciclo paseo que más que competencia era más bien compartir, confraternizar con diferentes instituciones. Es importante indicar de que a esta octava semana de seguridad vial se unió la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Agencia Nacional de Tránsito, como instituciones adscritas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Adicionalmente, colaboró la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, el GAT Municipal de Santo Domingo, GAT Municipal de la Concordia con su departamento de Vialidad, Cruz Roja, Policía Nacional, el GAT Provincial. ¿Cuál fue el rol que desarrollaron estas entidades? Porque entiendo que el MTO fue el que directamente coordinó las acciones. Pero, ¿cuál fue el papel, por ejemplo, de la Agencia Nacional de Tránsito, de la Comisión de Tránsito del Ecuador en esta campaña? Después de esta ciclorruta en el eje Vial E38-Santo Domingo-El Carmen, tuvimos el lunes 8 de mayo conferencias, varias conferencias que tuvieron como temática el CTE, el alcohol en la conducción. Después tuvimos la concientización en tránsito con la ANT, escuelas de conducción colaboraron también. Paralelamente, en la tarde, pues, del lunes 8, tuvimos nuevamente la CTE con... En ese caso, los instructores eran de las diferentes instituciones. Correcto, de las instituciones. La importancia del uso del casco como seguridad en los motociclistas. También tuvimos conferencia de ANT en la tarde. Se replicó también en la Concordia lo que se dio en la mañana del lunes 8. Después tuvimos el martes 9 la intervención en vías públicas, más bien unas actividades en diversos sitios, puede decir algo el peaje vía Quito, el Círculo de los Continentes, el Terminal Terrestre, la avenida Simón Plata Torres de la Concordia, varias actividades, decía, con las instituciones que tienen competencia para estar en esos sectores, con el fin de concientizar a los conductores y peatones. Qué interesante, qué interesante. A ver, y entiendo que el objetivo macro de todo esto, mi estimado ingeniero Mario Maldonado, es bajar el índice de los siniestros de los accidentes de tránsito que se producen en las calles y carreteras del país. Así es. Sucede que en el Ecuador, de alguna manera en estos 10 años, eso lo visualizamos todos los ecuatorianos y también extranjeros que vienen al país, se ha elevado el nivel de servicios de la red vial estatal del Ecuador y se la conceptúa y ya se la ubica como una de las mejores en Latinoamérica. Entonces, paralelamente a esa mejora de lo que es red vial estatal, debe ir el asunto sensibilización, cultura, concientización, que eso realmente nos está faltando. Es necesario indicar, mire usted, por decir algo, como ejemplo, el eje vial Santo Domingo-Quindé. Tienen cuatro carriles, está una vía en perfectas condiciones, le estamos dando el mantenimiento correspondiente con las acciones de conservación vial. Pero usted ve unos siniestros que se producen por impacto frontal un tanto repetitivo y justamente tiene que ver con la falta de sensibilización, concientización, cultura que nos está haciendo falta. ¿A esa conclusión han llegado los técnicos, los investigadores? Correcto, porque usted tiene cuatro carriles, tiene dos carriles, tres días, dos de regreso, es una vía que para 100 kilómetros por hora, pero sin embargo hay responsabilidad en ciertos conductores que rebasan por el carril contrario y eventualmente ahí viene el impacto frontal, con estas consecuencias, lastimosamente. Entonces, sí debemos, como ecuatorianos, como conductores, peatones, ciclistas, motociclistas, hacer conciencia de que definitivamente la seguridad vial es un compromiso de todos y cada quien tiene que aportar. Totalmente de acuerdo, tanto los conductores como también los peatones. ¿Qué otras actividades se desarrollaron en la semana? De igual forma, miércoles 10 tuvimos la presentación de la infraestructura vial estatal por parte del MTOB, la infraestructura provincial por parte del GAD provincial de Santo Domingo y también la infraestructura vial por parte del GAD municipal de Santo Domingo. Es necesario indicar que en aquel día, pues, de parte del GAD provincial, se expuso el proyecto de ampliación que entendemos ha sido concluido y ha entregado a la Dirección Nacional de Estudios del MTOB nacional para la revisión correspondiente, la ampliación de dos a cuatro carriles desde la Unión del Toachi hasta el sector del KFC. De igual forma, se expuso el proyecto de la E25 de ampliación de dos a cuatro carriles de la Santo Domingo-Quevedo-Babaoyo, incluye los pasos laterales de Jujan y de Santo Domingo. Esto como exposiciones a nivel institucional. Después tuvimos el jueves 11 actividades de peso y dimensiones, pero no con el fin de sancionar, sino más bien de motivar, de concientizar, de trasladar las diferentes, el proceso de peso y dimensiones porque aún hay transportistas que de pronto no conocen. Entonces, lo que normalmente en un operativo nosotros tenemos entre 30, 40, 50 conductores sancionados por infringir o irrespetar lo que determina el certificado de operación regular y especial. Este determina ciertos pesos que puede transportar y ciertas dimensiones. Se detecta a veces exceso de carga en vehículos que no están adecuados para eso. Entonces, claro, lo que pasa es que usted en el certificado de operación regular tiene las tres dimensiones que están autorizadas y eso no puede usted alterar. Y es común ver en la red vial estatal camiones con sus cajones que los han elevado en altura, que los aumentan el ancho. O sea, definitivamente eso no es posible porque el certificado de operación regular le determina las tres dimensiones y eso tiene que respetarse. A ver, ¿qué pasa cuando un vehículo, por ejemplo, es detectado con ese tipo de irregularidades? ¿Solamente se sanciona al propietario o al chofer o se le obliga a corregir esa situación? Correcto. A ver, el certificado de operación regular tiene un periodo de vigencia de dos años. Eso es importante saber. ¿Y es el que extienden ustedes? Lo extiende el Ministerio de Transporte y las Públicas y tiene un periodo de vigencia de dos años, no es anual, entre 22 y 50 dólares por dos años. ¿Qué sucede si este periodo está caducado o si han alterado las dimensiones? Tiene una sanción de 100 dólares. Entonces, lo mejor es respetar el certificado de operación regular y mantenerlo vigente. De tal forma, no tenga inconvenientes porque hoy es común en la red vial estatal del Ecuador el conductor se va a encontrar con estos operativos de control de peso y dimensiones. Santo Domingo no es la excepción. Nosotros ya estamos con tres operativos semanales de control para la transportación de carga pesada. Entonces, es necesario a los amigos conductores, propietarios de transporte de carga pesada, respetar lo que determina el certificado de operación regular y mantenerlo vigente para evitar la sanción. Me parece que recientemente, no más en el puerto principal, en la ciudad de Guayaquil, se produjo un accidente de este tipo, es decir, con un vehículo que ingresaba por un paso a desnivel y que no había observado la altura correspondiente en cuanto a la carga que llevaba. Es importante, entonces, orientar a la ciudadanía, particularmente también a los señores transportistas, sobre este tema. Mire, justo con lo que usted acaba de indicar, señor periodista, en el eje vial en la E25, desde Santo Domingo vía a los bancos, en algún momento, que no se puede detectar, algún vehículo con carga elevada ilegalmente fue destruyendo los dos pórticos informativos, el de aquí del bypass y el de la salida a las Mercedes. Otro caso, en el anillo vial rural, entre Luz de América, Puerto Limón, sale a Nuevo Israel. El mismo problema, o sea, produjo algún vehículo con carga ilegal en altura, produjo, lo destruyó al pórtico informativo. Entonces, esto está normado en el Ecuador y los transportistas tienen que respetar las dimensiones que están autorizadas en el certificado de operación regular. Finalmente, estimado Osvaldo, el día viernes 12, llegamos al día final de los siete días de actividades con la presentación de una feria ciudadana. Lo hicimos este año en la unidad educativa Julio Moreno Espinosa. Nos dio un excelente resultado, lo hicimos en el estadio, con todas las instituciones que colaboraron con su stand correspondiente. Y se adhirieron lo que es escuelas de conducción, que es importante, conducción de motos, de vehículos en la cancha de fútbol, pues, se desarrolló. Y los estudiantes iban saliendo, como ahí usted tiene primaria y secundaria, iban saliendo uno de primaria, uno de secundaria, y tuvimos esas tres, cuatro horas la visita de todos los estudiantes del Julio Moreno Espinosa. Ojalá se hubiese podido realizar en los otros establecimientos educativos también, Justamente, una de las conclusiones que nos queda de esta octava semana de seguridad vial es que esto tenemos que replicarlo. Realmente, estas jornadas, de alguna manera, implican algún sacrificio de las instituciones, pero es necesario replicar, porque eso digo, paralelamente al nivel que tenemos de servicios de la red vial estatal, tiene que ir paralelo a lo que es con cultura, sensibilización, concientización, a efecto de que conductores, ciclistas, motociclistas y peatones, nos sensibilicemos de que si usted tiene una vía que tiene para 100 kilómetros, no puede exceder. Si tiene que bajar la velocidad en curvas, tiene que hacerlo, si no es sancionado. O si ingiere alcohol, pues, mire usted las consecuencias que esto implica. Definitivamente, definitivamente. Y aspiramos que se continúe con este tipo de orientación, de capacitación, tanto para los conductores como también para los peatones. Gracias por estar acá con nosotros, ingeniero Mario Maldonado, director distrital del Ministerio de Transporte y Deudas Públicas en Santo Domingo de Los Sáchilas. Vamos a una breve pausa y volvemos. Continuamos segmento diálogos de Majestad TV, canal oficial de la elección de reina de las bodas de oro de cantonización de Santo Domingo. Está con nosotros el señor Fernando Ortiz, el expresidente provincial del transporte pesado acá en Santo Domingo. Es uno de los entes, me refiero al transporte pesado, que ha estado vigilante respecto del desenlace de las conversaciones entre las autoridades de Pichinche y Santo Domingo de Los Sáchilas sobre el tema peaje. El último fin de semana, especialmente entre el día jueves y viernes, se clarificó el tema en el sentido de que habría un nuevo acuerdo de que se cobre dos dólares en el trayecto de Santo Domingo hasta Aloha, pero que eso entrará en vigencia a partir del 17 de este mes. Por otro lado, de que Santo Domingo de Los Sáchilas queda fuera en cuanto a la responsabilidad del fideicomiso que existe entre la provincia de Pichinche y la empresa Hidalgo Hidalgo para manejar los recursos del peaje. ¿Cómo han tomado los señores transportistas esta noticia? ¿Cuál es la reacción de ellos? Vamos a conocer. Buenos días, bienvenido señor Ortiz. ¿Cuál es el análisis que han hecho casa dentro de esta nueva resolución? Muchas gracias don Osvaldo, a la ciudadanía, a los compañeros transportistas de la provincia. Muy buenos días. Permítanme, primeramente don Osvaldo, pues, llegar ante este medio de comunicación, ante el sensible fallecimiento de don Hermel Campos, principal de este medio de comunicación, para quienes, pues, los sectores de la provincia y quienes tuvimos del agrado de conocerlo, fue un hecho que causó profundo dolor y que creemos que, pues, bueno, hoy está en el seno del señor y que Dios permita que su familia los recoja de la mejor manera. En cuanto a su pregunta, la semana pasada fue una semana muy álgida, muy tensionante para el sector transportista de la provincia. Se dieron negociaciones en la ciudad de Quito, entre las prefecturas de Santo Domingo y de Pichincha. Tuvimos la oportunidad de estar presentes, tuvimos la oportunidad de ser invitados personalmente por el economista Baroja. Estuvimos en las dos sesiones del día lunes y del día martes, en la sesión del fideicomiso, que fue la sesión la más álgida que hemos nosotros podido presenciar. Y que realmente estábamos molestos porque no se había cumplido el acuerdo del acta firmado el 25 de abril. Y, pues, nosotros definitivamente dimos a los señores prefectos una decisión última, que era la que nosotros habíamos adoptado, ante la falta de acuerdo y ante la falta del incumplimiento del acuerdo, más por el gas provincial de Pichincha que por Santo Domingo, que Santo Domingo había planteado ya su posición y que para nosotros era perfectamente claro. La decisión se ha tomado el día jueves en la tarde, por fin salió el humo blanco que nosotros esperábamos. Definitivamente no existe todavía la resolución final por escrito, no la tenemos todavía. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas también ha trabajado en este sentido. Ha mediado en el sentido de los dos gas provinciales. Los equipos técnicos parecería que por fin encontraron el acuerdo al que nosotros habíamos solicitado desde hace mucho tiempo y que ha sido la posición del sector transportista, don Osvaldo. Un peaje en Santo Domingo y un peaje en Aloha. La resolución en lo fundamental recoge gran parte del planteamiento que han hecho ustedes. Es decir, que en Aloha se cobre un dólar a los vehículos livianos y que en Santo Domingo se cobre el otro dólar. En consecuencia, dos dólares en este trayecto de Santo Domingo hasta Aloha. Eso deja satisfechos a los transportistas y me parece que la única preocupación que tienen este rato es que se cumpla ese acuerdo porque ya hubo el antecedente anterior. Por supuesto, por supuesto. Ya la ciudadanía y ustedes, sector y medios de comunicación, conocen que hubo un incumplimiento al acuerdo. Nosotros estamos pendientes. No hemos desactivado para nada la medida. Estamos pendientes de que esto se cumpla. Ya estaba hecho el ofrecimiento que a partir del día de mañana martes tiene que entrar en funcionamiento la reducción de la doble tarifa en Aloha que es lo que viene causando la preocupación al sector transportista no solo de la provincia sino también del país. Y esperemos, esperemos que Dios permita que una vez que el día de mañana martes como es el ofrecimiento se produzca ya la reducción de la doble tarifa en Aloha la paz y la tranquilidad vuelva al sector transportista y a la ciudadanía también, don Osvaldo. Ahora, ustedes en todo momento estuvieron, por ejemplo, en la sesión del fideicomiso que usted señala que fue la más difícil porque ahí es donde se discutía una supuesta deuda que tenía Santo Domingo de los Sáchilas dentro de ese fideicomiso que en su momento fue firmado solamente por Pichincha y la empresa Hidalgo para el manejo de los recursos que generara el peaje y su utilización, su administración. Bueno, entiendo que esa posición que era liderada por el prefecto de Santo Domingo de los Sáchilas la estaban respaldando ustedes también. Bueno, nosotros hemos respaldado el peaje de Santo Domingo, don Osvaldo. Eso hemos sido muy claros. Esa ha sido la posición del sector transportista. El peaje en Santo Domingo y el peaje de Aloha a un dólar por eje como ha escrito la posición. El retiro del peaje intermedio, hemos pedido el desmontaje del peaje de Tandapi, lo hemos pedido y la reducción de la doble tarifa en Aloha. Esa fue la posición del transportista indirectamente que eso conlleva a que hemos respaldado la acción del señor perfecto. Mucho gusto me dio, don Osvaldo, mucho gusto me dio el observar como jóvenes del equipo técnico de Santo Domingo, juventud de nuestra provincia, como defienden a la provincia con bases, con estructura bien definidos. Me ha causado mucha impresión y quiero felicitar al equipo técnico de Santo Domingo que supo manifestar y supo mantener la postura direccionada por el prefecto pero que definitivamente es un tema técnico financiero que tenía que conducirlo a la prefectura y que por supuesto nosotros como sector transportista no tenemos nada que hacer en ese sentido nosotros no debemos meternos en esas cosas, nosotros nos hemos mantenido en la posición nuestra que es la que prácticamente está resuelta. Uno de los aspectos que se ha logrado y que ha sido contundente es el hecho de que no se instale o que no funcione definitivamente el peaje de Tandapi. Por supuesto que sí, hemos abordado al señor prefecto, al economista Barroja y hemos sido perfectamente claros y definidos en esa situación. El peaje de Tandapi tiene que ser desmontado, nos ha manifestado, esperemos que lo pueda cumplir porque ya usted vio que no cumplieron el acuerdo del acta del 25 de abril y nosotros hemos sido muy frontales y muy direccionados en esa situación y le hemos dicho al señor prefecto el peaje de Tandapi tiene que ser desmontado, nos supo manifestar que en el momento propicio eso se dará, que ahí se va a hacer un centro de convenciones, una clínica móvil, algo se inventarán para poderlo poner en práctica, para ponerlo en funcionamiento, pero las casetas tienen que ser desmontadas, don Osvaldo. La explicación de Pichincha en el sentido de que el dólar que ellos recogen en su territorio no es suficiente para el mantenimiento de la carretera, ¿no abriga dudas de que a lo mejor más adelante se vaya a reajustar esa situación? De hecho, algo se manifestó en la reunión del Fideicomiso al respecto, mi querido don Osvaldo y compañeros transportistas, esto nos permite a nosotros mantenernos atentos y no nos van a desactivar el sector transportista en todas sus modalidades, hoy nos encontramos férreamente unidos. Algo se manifestó al respecto que en lo posterior podría sufrir algún incremento y nosotros hemos sido claros, así como a nosotros se nos pronunció en ese sentido, nosotros también nos pronunciamos, nosotros no vamos a pagar más de los dos dólares y lo hemos manifestado claramente, ¿y por qué? Porque ahora resulta que ya no son 102 kilómetros, ahora resulta que son 96 o 97 kilómetros del tramo de construcción y adicionalmente a eso tenemos que tomar en cuenta que prácticamente 40 kilómetros se encuentran ya construidos por la empresa Hidalgo Hidalgo, lo que es el tramo de Aloaga-Tandapi y un pequeño tramo más o menos de unos 5 o 6 kilómetros de Tandapi hacia acá abajo, pero definitivamente nosotros nos mantendremos vigilantes en ese aspecto. ¿Cuál es el mensaje para esos compañeros suyos que han estado unidos en la lucha durante todo este tiempo por el tema del peaje? Bueno, definitivamente nos reunimos la semana pasada ya, luego del pronunciamiento de los señores prefectos, vamos a tener un conversatorio en esta semana y agradecerles, esperemos que las cosas se den como ya están planteadas, agradecerles a todos, a todos, absolutamente a todos, a las familias de los transportistas, don Osvaldo, que son los que han trabajado y se han sacrificado junto a nosotros, a sus hijos, a los compañeros transportistas, a quienes han respaldado de una o de otra manera esta situación, a sectores de la ciudadanía que también nos han apoyado y esperemos que Dios permita pues que estas cosas se den, queden plasmadas en el documento como tienen que quedar y que el sector transportista del país en todas sus modalidades mantenga esa unión férrea que es lo que nos ha permitido sacar adelante este proyecto. Bien, muchas gracias por estar acá con nosotros, el señor Fernando Ortiz, presidente provincial de Transporte Pesado, hablándonos acerca del criterio que tienen los transportistas con relación al nuevo acuerdo que han suscrito las prefecturas de Santo Domingo de Los Áchilas y de Pichincha y que están alertas para que esto se cumpla tal como se había resuelto en el sentido de que en el tramo Santo Domingo-Aloac se cobre dos dólares, uno en el peaje de Aloac y otro en Santo Domingo y no más. Lo otro que también se saque de la responsabilidad a Santo Domingo de Los Áchilas en cuanto al tema del fideicomiso. Nos alegra mucho el saber que al margen del interés de lucha por determinado sector, que es el caso de los transportistas y el otro el caso del GAD provincial. Al margen de eso, haya una coincidencia importante de luchar por los grandes intereses de la provincia. Allí, en ese camino, debemos coincidir todos. Gracias por su presencia. Hacemos una pausa y volvemos. Continuamos en nuestra jornada de transmitirles noticias en esta primera emisión de El Informativo a través de Majestad TV, canal oficial de la elección de reina en las bodas de oro de cantonización de Santo Domingo. Proseguimos. Silvana Lara, concejal del cantón La Concordia, conversó con nosotros acerca de las aspiraciones que en cuanto a obras tiene ese cantón de Santo Domingo de Los Áchilas. Estamos nuevos, estamos recién con carreteras, estamos recién potencializando lo que es el turismo como se lo tiene que hacer, pero nosotros también somos un cantón con poco presupuesto y a pesar del poco presupuesto que tenemos, estamos luchando porque los concordenses nos caracterizamos por ser gente muy trabajadora, gente de mucho empuje. En el Festival de la Tilapia, pues como le manifestaba, comenzó con un proyecto productivo un año atrás. En ese proyecto productivo se sembró los alevines y al transcurso del año ya teníamos que ofrecerle. Ahora tenemos, gracias a Dios, el ofrecimiento del Consejo Provincial de la provincia de arreglarnos la carretera, lo que es el 32 Plan Piloto, Plan Piloto Villegas, de tal manera que va a haber más facilidad para el turista que conozca nuestras parroquias. Tenemos tres parroquias, Villegas, Monterrey y Plan Piloto. Una vez que ya se desarrolló ese proyecto productivo, posteriormente hay que promocionarlo y eso es lo que estamos haciendo, promocionando primero que conozcan qué es Plan Piloto, que conozcan que todo el tiempo, los 365 días del año, cuando ustedes piensen en Tilapia tienen que pensar en la concordia y al pensar en la concordia automáticamente vamos a pensar en la parroquia Plan Piloto. Y es así que le invitamos no solo al concordense, al santo domingueño, sino a nivel nacional, que conozcamos nuestra tierra y nos sintamos orgullosos, de tal manera que cada día se cambie la matriz productiva, que cada día se apuntale a que los ciudadanos también tengan otra fuente de ingresos. Vamos con otra información, Edison Mendoza, concejal del Carmen, nos comenta acerca del proyecto de mercado que impulsa en la actualidad del gas municipal del vecino Cantón en la provincia de Maraví. Esto es un proceso que va de poco, pero lo importante es que se está socializando con los comerciantes, ya el edificio está 100% determinado, posiblemente creo que en estos últimos meses se va a hacer la reubicación. ¿Cuál fue la inversión que más o menos se tuvo y también en este caso, o más bien se socializó el tema, cómo se trató? Bueno, esto se ha socializado con la ciudadanía, ya toda la mayor parte de los comerciantes que tenemos están de acuerdo, bueno, hemos tenido nosotros el contacto con cada uno de los comerciantes, entonces se ha llegado a un acuerdo, lo que es, digamos, los precios, se han fijado un precio que realmente es cómodo y importante pues que cada quien pues van a trabajar ya cómodamente. ¿Esto hay una ordenanza que los va a regir? ¿Cómo se va a manejar el tema? Bueno, la ordenanza pues ya ha sido aplicada ya varios años atrás, pero lo importante es la socialización, que la gente pues ya está de acuerdo. En otro ámbito de la información, la Feria Ciudadana funcionaba con normalidad este último fin de semana en el sector cercano al Arbolito. Los dirigentes resaltan el trabajo de la Intendencia en cuanto al peso, control del peso y calidad de productos. Comerciantes dicen que precios han variado, especialmente por la temporada invernal. En la Feria Ciudadana este fin de semana había regular concurrencia de personas. Los dirigentes de los comerciantes que laboran en el lugar resaltan la labor de la Intendencia, sin embargo aspiran que se coordine con la Policía Nacional para tener mayor presencia policial de forma permanente en el sector. En gran parte se está cumpliendo con el apoyo que nos brindan y ciertas cositas que a veces pues hay que completarlas o pulirlas, ¿no? ¿Cómo estamos con el asunto del control? Hay aquí una carpa que tiene instalada la Intendencia, ¿está dando resultados eso? Sí, claro, en estos últimos tiempos la Intendencia nuevamente ha enviado un delegado para que participe y permanezca acá en los lugares donde hacemos Feria Ciudadana. El producto puede subir el precio y lógicamente hay que controlar que sea mesurado, que sea acorde a la realidad y pues el peso, la calidad, el aseo, lo que más se pueda controlar para el buen desenvolvimiento de las ferias. Según Guerrero se requiere mayor coordinación con las autoridades, especialmente con la gobernación, para que se apoye de una manera más directa a quienes cada semana realizan el comercio en condiciones favorables para las personas de escasos recursos económicos, ya que los productos los entregan a precios bajos. Aprovechamos nuestra visita para conocer qué pasa con los precios de los artículos de primera necesidad que se expenden en el lugar. La zanahoria ha subido, está a 38 dólares del saco, estaba a 12, a 15, así estaba y ahora está a 38 y a 3 semanas. ¿Y a qué se debe eso? ¿Al invierno, al peaje? ¿Qué será? Pues lo que creo que es el invierno. ¿Qué otros productos han subido? La otra semana cogimos a 13, ahora cogimos a 18, a 20, según el tomate, sí. También ha subido el ajo, el ajo está en la malla de ajo, las 20 libras cuesta 50 dólares. ¿Desde cuándo se está experimentando eso? Eso del ajo, esto unas tres semanas, unas tres semanas que se le ajo a 50 dólares. Igual el saco de pimiento cuesta 25 dólares en un saquito así pequeño. Con imágenes de Holger Muñoz, Osvaldo Garzón, El Informativo. Integrantes del movimiento de trabajadores a nivel de la provincia se reunieron en el salón de la ciudad para socializar las reformas de ley y retorno de los dineros de los paraísos fiscales para pagos de las utilidades a los trabajadores del Ecuador. En el evento realizado el sábado en horas de la tarde estuvieron presentes dirigentes y miembros de base de organizaciones de trabajadores de la provincia. El pueblo tenemos la voz para proponer reformas y leyes para que vayan dirigidos a mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores, de las amas de casa, de las trabajadoras domésticas, que tengamos un seguro social universal complementario. En nuestro libro que está preparado y estamos preparando de estos diálogos, de esta socialización para presentarlo al gobierno que viene, es un libro que recoge una historia, una memoria, una insignia de aquellas mujeres luchadoras, de aquellas trabajadoras. Nosotros, como en el primer capítulo, dice claramente, y tenemos que escuchar claramente y decir que el sentido de necesidad y búsqueda de justicia de aquella mujer indígena como Mamatrans y Tomaguaña, una mujer indígena que tan solo con seis meses de escuela se propuso elaborar el código orgánico del trabajo en época de gobiernos neoliberales y cuando la iglesia se imponía aquellas leyes, aquellos diálogos. Ahí no era el derecho de nosotros, las clases sociales trabajadoras explotadas, poner una voz, poner una ley, poner un decreto. Volvemos al segmento diálogos de El Informativo. Continuamos con las entrevistas. Acá está el señor Bayron Rengifo, promotor deportivo comunitario. Los diferentes dirigentes de diversas organizaciones tienen acá las puertas abiertas en este medio de comunicación, por exponer sus inquietudes. Les cuento que el señor Bayron Rengifo está coordinando el Campeonato Nacional de Patinetas que se va a realizar por las festividades el primero de julio en esta localidad. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias, mi estimado licenciado Garzón, y gracias por ser uno de los canales referenciales en Santo Domingo que nos han apoyado para poder visibilizar nuestro deporte, ya que en otras ciudades se ha visto un gran crecimiento, por ejemplo en Guayaquil, en Quito, ha habido la construcción de skate parks, son lugares destinados para este tipo de deportes, que además brindan un lugar apropiado para que las familias puedan llegar, puedan ver a los chicos. Lo que queremos hacer nosotros es que la gente vea que somos gente de bien, que no somos mamarrachos, que no somos borrachos, que no somos drogadictos, que somos como si usted tuviera un hijo cualquiera que le gusta la patineza. En los Estados Unidos es un deporte que mueve seis mil millones de dólares al año. Entonces, yo bien es una visión y yo creo que Santo Domingo tiene mucha, mucha salida porque aquí tenemos una de las mejores pistas. ¿Cómo está en Santo Domingo este tipo de afición deportiva? Cada vez se está tomando auge, gracias a Dios, porque el deporte como es muy visible está tomando moda, como quien dice. Entonces, eso es muy bueno porque nos ayuda a nosotros a poder continuar desarrollando proyectos. Ahora, ¿están organizados en Santo Domingo? Todavía no, pero estamos en aras de la organización. ¿Por qué? Porque usted sabe que los jóvenes son muy desorganizados y muy desordenados. Un poquito informales. Entonces, lo que yo trato de darles es un poco de categoría a lo que estamos haciendo y con esto yo reúno a marcas de todos los países, de todas las ciudades del país y este año voy a traer también unas deportistas patinadoras, mujeres, que hacen el skateboarding. Para que hagan exhibicionismo, para que hagan exhibicionismo. Entonces, este año vamos a tener premios fenomenales que van a ser estas tablas que son muy hermosas de una marca mexicana que se llama Animals Skateboarding. Entonces, nosotros estamos haciendo estos emprendimientos con varias marcas. Por ejemplo, esta es una marca que tenemos aquí en Santo Domingo que se llama Starfly Skateboarding. Starfly Skateboarding es una marca que creamos con los niños de la escuela vacacional del municipio que hicimos en el 2015 y en el 2017. Entonces, ahora tenemos un equipo que queremos hacer, un equipo internacional, pero para eso nosotros necesitamos mucho, mucho apoyo. A ver, ustedes hablan de un campeonato nacional de patinetas que se va a realizar acá en Santo Domingo y que obviamente coincide con las festividades de las bodas de oro de cantonización de Santo Domingo. Ahora, ¿qué características va a tener este campeonato? ¿A cuántas delegaciones han invitado ustedes? ¿Y cómo se va a manejar por categorías? ¿Cómo está el asunto? Exacto. Va a ser un concurso nacional de skateboarding donde hemos invitado al primer skater del Ecuador. El skate nació en Las Carmelitas, en Guayaquil, en 1973. Y de ahí se ha propagado por todo el Ecuador hasta el día de hoy que se ha masificado. Las categorías serán niños, mujeres, el mejor truco en la rampa y el mejor truco en la caja de deslice. Para eso tenemos pensado regalar estas tablas, que vamos a regalar unas 6 a 10 tablas. A los ganadores. A los ganadores. A los ganadores del festival. Porque el premio de esto cuesta 75 dólares cada tabla. Una tabla completa cuesta de 175 a 300 dólares, dependiendo de la medida. Entonces, para nosotros es muy difícil costearnos esto, porque mire, yo vivo, yo tengo mi negocio. Pero yo en 4 años, le juro, me he esforzado muchísimo para visibilizar el deporte. Para que Santo Domingo no sea el patio trasero de Quito, sobre todo. Y que tengamos un poco de decencia y de dignidad. Y que dejemos de vernos como una parroquia a nivel nacional. Porque no sé si usted ha viajado, usted debe haber viajado a muchas ciudades. Pero yo vivía en Quito 7 años, y de Santo Domingo no se sabe nada hasta ahora, en Quito. Cuando uno va allá, dicen, y Santo Domingo, todo bien. Pero si cuando la gente llega acá y dice, wow, Santo Domingo sí tiene mucho que mostrar, Bayron. No solo es el clima. No tienen calles y eso es normal. Hace falta promoción. Hace falta promoción. A ver, este campeonato se va a realizar en el Parque de la Juventud y la Familia. Porque ahí tenemos una pista, tenemos un lugar adecuado. Tenemos la única que es menos deteriorada, porque está en un 40% la pista en funcionamiento total. ¿Por qué? Por las grietas, porque no existen lugares para deslizar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No se le ha dado mantenimiento? Nunca se le ha dado mantenimiento. Y nunca se le ha hecho una buena inversión, parece que algo malo ha pasado. Pero este año he hablado con, y quiero agradecer, si me permite usted, mi estimado Garzón. Quiero agradecer a la gente que me ha apoyado. Va a ser rápido, pero nunca les he agradecido, la verdad. Y eso, yo no soy mal agradecido. Siempre he sido bien agradecido con ustedes, por ejemplo, que ha sido un canal de los únicos. Porque yo he ido a muchos canales, pero me he tenido hasta el día de hoy esperando. Yo le encontré en la calle y a usted le agradezco, Dios le pague. Me dio la oportunidad de poder venir a la comunidad. Estamos en la orden. Estamos en la orden. Siempre que no sean aspectos ya detallados como publicidad. No, no, solo quiero agradecer el apoyo primeramente de Micaela Sánchez, que es una compañera que ya no va a estar en nuestra organización. Y que le deseamos lo mejor, le deseamos que sea feliz, le deseamos todo lo mejor del mundo para ella. Va a viajar, va a ser nuestra representante con los Sáchilas en la Unión Europea. Por eso nos da mucha, mucha felicidad que ella siga adelante, es parte de nuestro colectivo y siempre lo será. A todos mis auspiciantes, sé que no puedo decir marcas, no sé si pueda decirlas. Pero yo quería agradecer al señor Eber Alvarado de Salsa Shoes, al ingeniero Luna de Megamaderas, a Ítalo Bravo y Portador Oceano, porque ellos siempre me han apoyado. A Warrior Tattoo, que es quien me ha salvado los eventos porque a veces los premios no me llegan. O a un auspiciente me dice, ¿sabes qué? No conseguí la plata. Pero a mí ya me toca llevar el evento adelante y eso los chicos no comprenden. Entonces los chicos dicen, oye, ese más se cogió el premio. Y no es eso, es que a mí me quedaron mal y yo de dónde les voy a dar. Pero aún así, compro de mi plata y tengan muchachos y ya, continúe la vida ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Entonces, también está, este año nos va a dar la oportunidad, gracias a Dios, no querían hacerlo, pero le hicimos ver que en otros países lo están haciendo. En Perú, por ejemplo, hubo la construcción de un skate park que Kia Motors le construyó a los chicos. Entonces, en tal virtud... Para apoyar a los Kia Motors a mí. Este año, ojalá, Dios mediante el doctor José Dueñas, gerente general de Kia Motors, que es de aquí de Santo Domingo. Ah, es necesario, es necesario. Queremos, sabemos que es una persona de visión, porque él puso a los tachos en el Parque de la Juventud. Queremos también agradecer al municipio de Santo Domingo, a don Víctor Manuel Quirola, que ha sido el primer alcalde que veo que está en realidad. Yo tengo siete años aquí, viviendo aquí. Yo me enamoraba de esta ciudad y yo quiero que esta ciudad sea lo que es, grande. Entonces, en los siete años, estos últimos cuatro años he venido trabajando, haciendo los eventos. Hemos hecho nueve eventos en cuatro años, ha sido algo difícil. Nadie creo que ha hecho eso, nueve eventos en cuatro años. Por eso yo quiero agradecer al doctor Víctor Hugo de la Dirección de Deportes por justicia. Porque él sí ha hecho, aunque no ha sido lo que esperábamos, ha sido algo bueno y ha sido algo para el desarrollo. Se ha apoyado ya la autorización para que sea... Sí, él nos está apoyando, incluso con los hospedajes y está... Sigamos, por favor, un poquito más rápido. También agradecimientos a la señora María Dolores Maldonado, que es la directora del desarrollo comunitario, que vamos a trabajar con ella también para poder... María Piedad Maldonado. María Piedad Maldonado. María Piedad Maldonado, que es una gran persona, yo la acabé de reconocer. Si no me dice, no me completo, se me disgusta. Yo sé, es una gran persona la señora, yo la acabé de reconocer la semana anterior y la verdad ha sido una gran persona. Ella me dijo que me iba a ayudar, por lo menos darle agua al Parque de la Juventud. Porque el Parque de la Juventud carece de agua. Todas las personas. Entonces, también quiero agradecer a las imprentas que siempre apoyan Imprecompu, Imprenta Riera, Impresiónate, a la Casa del Toldo. Este año también vamos a incorporar una marca Dios Mediante, se llama Gloth, de unos pantalones que han venido acá que están muy bonitos. A Sonia Madroñero, a la Asociación del Parque de la Juventud, que este año también me quieren apoyar. Dios, gracias. Dios Mediante, todo es bienvenido. A la Distribordoña, Ordóñez, a Edita Palma, del diario La Hora, que siempre, 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 nunca nos ha abandonado. Ella sí es una persona que, aunque sea por un chiquito, nos ha mandado en una patineta, pero siempre nos ha tenido en el medio de comunicación. Y al licenciado Joaquín Brazos, y con esto termino, del Gimnasio Panamericano, también a Víctor Quirola y al Team Manestoy. Muchas gracias, mi estimado. Disculpe por el tiempo. No, tranquilo, tranquilo, me parece muy bien. Y sobre todo... Y bien por aquellas instituciones y personas que apoyan este tipo de actividades, más que nada para que nuestros jóvenes estén dedicados a algo positivo. Van a tener un encuentro a nivel nacional, queremos desearles el mayor de los éxitos y felicitar a quienes están dándoles las facilidades necesarias para utilizar la pista del Parque de la Juventud y la Familia, donde se va a desarrollar este campeonato en diferentes categorías. Estaremos muy atentos a ello. Gracias por estar acá con nosotros a Bayron Rengifo, promotor deportivo comunitario, que es el coordinador de este campeonato nacional de patinetas que se va a realizar por las festividades. Nosotros siempre a la orden para difundir todo este tipo de actividades que tienen que ver con la comunidad. Vamos a una breve pausa y retornamos. Esta es la primera emisión de El Informativo aquí en Majestad TV, el canal oficial de la elección de reina en las bodas de oro de cantonización de Santo Domingo. Deseándoles el mayor de los éxitos en esta jornada, la primera por cierto, en la presente semana. Moradores del Portal del Lago, junto a personal del municipio que llegaron con maquinaria al sector, participaron de una de las mingas comunitarias que promueve la actual administración municipal. Les tenemos detalles de esa actividad. Este fin de semana le tocó al Portal del Lago participar de la minga comunitaria organizada por el GAD Municipal. El sábado en horas de la mañana en el sector, la maquinaria dispuesta por el municipio y los moradores con herramientas en mano, realizaban trabajos de adesentamiento del lugar y en el sitio pudimos conversar con el edil Luis Tituáña. Acá se está trabajando justamente en todas las áreas municipales, áreas verdes, áreas recreativas, las cuales estamos tratándolas de recuperar, dejarlas limpias para que la ciudadanía pueda seguirla utilizando. Se ha traído al equipo de... ¿Cuántas máquinas? Bueno, están trabajando aquí una pala cargadora, está una retroexcavadora, un bocal, están unas bolquetas, están en total cuatro máquinas que están trabajando, más toda la cuadrilla de ecoambiental, que también nos ha venido a apoyar en este trabajo, y la ciudadanía, por supuesto, ¿no? Los dirigentes mostraron complacencia por la iniciativa de realizar este tipo de demingas, que logran la participación de los sectores beneficiados, como sucedió este fin de semana en Portal del Lago. Internamente nosotros nos organizamos con charlas diarias, capacitaciones también a todo el personal, y reuniones permanentes con los coordinadores y la directiva. Como ustedes pueden ver, estamos aquí una parte del Portal del Lago, y en la parte de allá están otros compañeros, otros vecinos. Realmente, bueno, aquí nuestra organización es un lugar que nos unimos mucho, y por eso le pedimos al señor alcalde que nos colabore para poder seguir con nuestras obras adelante. Pero claro, en este lugar, al igual que en otros de la ciudad, existen problemas con quienes pretenden adueñarse de los espacios verdes y comunales, como lo denuncian los moradores, señalando que uno de los habitantes está posesionado de un área local y han denunciado al alcalde. ¿Quién se ha apropiado un espacio de terreno y áreas comunales donde nosotros queremos tomarnos las áreas comunales para hacer canchas recreativas, para poner juegos recreativos para nuestros muchachos? ¿Sobre esto ya han conversado con el alcalde? Está presentado todos los documentos, personalmente fui a dejar el documento al señor alcalde, incluido con el equipo de mis compañeros de la directiva, hemos presentado todo, pero absolutamente hasta aquí no se ve ningún resultado, pero está aprobado. Lo cierto es que las mingas comunitarias no solo sirven para realizar trabajos de adesentamiento de calles y áreas verdes o comunales, sino también para detectar ciertas irregularidades denunciadas por sus moradores. Con imágenes de Olga Muñoz, Osvaldo Garzón, El Informativo. Vamos a los temas nacionales. Hay que actualizarles el dato en el sentido de que ayer se realizó ya la primera sesión del nuevo periodo de la Asamblea Nacional y José Serrano fue designado como presidente de la Asamblea Nacional. Viviana Bonilla y el asambleista Berman de la provincia de Manaví son los vicepresidentes del organismo legislativo, la Asamblea Nacional, que tiene nuevos rostros, que ya estrenó a sus nuevos asambleístas ayer en esta sesión inaugural. A propósito de eso, tenemos lo que fueron las declaraciones de José Serrano durante el otorgamiento de credenciales. José Serrano, asambleista más votado de las elecciones y actual presidente de la Asamblea Nacional. En la jornada electoral del 19 de febrero, este país diverso vivió una vez más la fiesta democrática. En expresión de la libertad y su dimensión de autonomía, nos eligieron como sus representantes. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro compromiso. Canalizar del modo más adecuado esas millones de voces, sus intereses, experiencias y vivencias serán la base para nuestro trabajo y la inclusión para nuestra gestión. Sabemos proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, de todos y de todas nuestros compatriotas. La Asamblea Nacional, como todo cuerpo legislativo, es la casa de las leyes. También es la casa del debate. Sin embargo, es nuestra pretensión hacer de ella mucho más que eso. Abriremos las puertas a los hombres y mujeres para hacer de esta instancia su casa. La casa en que la institucionalidad estatal sentará las bases para fortalecer la democracia. Gabinetes itinerantes sirvieron para trabajar cerca de la ciudadanía, manifestó el presidente de la República en el último gabinete itinerante de su periodo de gobierno. Esta es una nota de la agencia Andes. Como emotivo, así calificó el presidente de Ecuador, Rafael Correa y varios ministros de Estado, al último gabinete itinerante que se desarrolla desde este viernes en la ciudad de Montecristi, provincia de Manaví. Este gabinete es muy especial para el mandatario ecuatoriano, no solo por ser el último de su mandato, sino porque fue en este sitio donde se elaboró la nueva constitución del Ecuador entre 2007 y 2008. Es la mayor o una de las mayores muestras de la nueva forma de hacer política y la nueva democracia que vive el país, una democracia con el pueblo, junto al pueblo. Ya no es el gobierno alejado, encerrado entre cuatro paredes, hemos recorrido cada rincón de la patria y créanme que hemos recibido mucho más de lo poco que hemos podido dar. Nos ha enriquecido el contacto con la gente. Además, el presidente nacional destacó que con este tipo de espacios se pudo trabajar de forma directa con el pueblo y conocer sus necesidades. Asimismo, varios ministros de Estado destacaron la importancia de estos gabinetes, que no solo sirven para ejercer mecanismos de control de la gestión, sino también para reactivar la economía en los distintos puntos del país. Yo creo que fundamental, Rafael Correa cambió el estilo de hacer y de entender la política en el país, cambió también el estilo de hacer gobierno. Es la primera vez que un presidente ha visitado todos los rincones de la patria, todas las provincias, ha tratado de desplazarse a todas las parroquias, a todos los cantones y creo que los gabinetes itinerantes primero nos permitieron conocer la realidad, la realidad a fondo de las provincias, poder conocer de viva voz de los gobernadores, de los alcaldes, de las distintas autoridades, de la sociedad civil, los problemas que hay en territorio y además tener a un gabinete desplazado, todos los ministros, todos los representantes de las carteras de Estado actuando en territorio. Creo que los gabinetes itinerantes son una más de las muestras de esa conexión entre el gobierno, la revolución ciudadana y la ciudadanía. Yo personalmente creo que no podríamos haber resistido 10 años de gobierno con toda la oposición que hemos tenido si no hubiera sido con ese acercamiento permanente con la gente. Eso es una clave fundamental del resultado exitoso de una revolución, estar siempre al lado de la gente. Y estos gabinetes itinerantes, por eso antes solamente se reunían en Quito, resolviendo entre algunas autoridades, entre cuatro paredes las cosas, lejos de la realidad. Y lo que hemos hecho ahora es estar al lado de la realidad, al lado de la gente, permanentemente. Y eso es lo que nos ha permitido concluir 10 años de gobierno con los extraordinarios resultados que hemos tenido. Bueno, quizás es una de las señales más importantes del paso de este presidente que dijo que ahora la patria es de torno de todos, un gobierno que se acerca a su gente, un gobierno que escucha de primera mano las necesidades, que la vive, que la siente. Y también una forma de entregarse a su pueblo, no desde la arrogancia del poder, sino desde la cercanía con su gente. En el plano internacional, Trump anticipa decisión rápida sobre el nuevo director del FBI. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el sábado que actuará rápidamente para nombrar un nuevo director del FBI. El presidente estadounidense, Donald Trump, designará rápidamente a un nuevo director del FBI, según dijo el sábado a la prensa a bordo del avión presidencial. Podemos tomar una decisión rápida. Son personas sobresalientes, muy reconocidas del más alto nivel. Así que podemos decidir rápido. ¿Es posible antes de viajar la próxima semana? Incluso eso es posible. En medio de una controversia en Washington por el confuso despido de James Comey hace unos días, el mandatario viajará a Arabia Saudí el viernes. Hay casi una docena de candidatos al puesto, aunque la Casa Blanca no ha fijado un plazo para el proceso de reemplazar a Comey. Trump viajó el sábado a Virginia para participar en la ceremonia de graduación de la Universidad de Liberty. En un discurso dijo a los estudiantes de la Escuela Cristiana Evangélica que disfrutaran la oportunidad de ser outsiders. También aseguró que no hay nada más patético que ser un crítico porque son personas que no pueden hacer el trabajo.